El Señor me lo había regalado desde el principio, mentiroso, tú no lo sabías nada, cuando viste la iglesia vacía, dijiste, ah, la gente está en quedado. Aleluya Dios, Santo, que adoramos Dios. Pero no vamos a tener que creer, sí o sí, ¿verdad que sí? Santo Dios. Bueno, Wilmer. Aleluya. Vamos a ver si puedo cantar. Póngase de pierna, vamos a adorarse. Vamos a dejar que esa fuente fluya. Amén, Aleluya. Vamos a hacer su presencia, sí, Señor. Dios del universo, mi canción es para ti. Aleluya Jesús. Mi vida por completo. Santo Dios. Confianza en mi amor y corazón. Me voy la mano. Son para ti. Santo. Me entrego con verso. Santo Dios. Te entregó mi verso y la razón de mi existir. Mi alma por completo. Me refugio en mi clamor y en mi canción. Dígale, son para ti. Son para ti. Porque todo lo que te olvidas está hecho ya en su mano. Como yo, yo quiero decirlo. Mi rojo si no, no puedo estar con la gracia de su amor. Y si lo gusta, lo puedes encontrar en tu corazón. Si te busco te vuelvo a encontrar Lo de mi corazón Porque el Señor te mira hoy Sin tu estrella está tu mirada Me poseso a tu corazón Por la sangre de tu paz Que por mí se derramó Voy a estar a tu habitación Si el día se mora De recalcarte mi canción Es para vivir Es para ti ¿Cuántos han visto la mano del bus en toda tormenta? Amén, vamos a ir, Dios Señor Puedo ver tu mano al calmar la tempestad La tormenta se disipa Y comienzo a caminar en tu verdad Gracias, gracias Es para mí Es para mí Vamos, ayúdeme Vamos, y si te busco te puedo encontrar, ayúdenme, vamos Y si te busco te puedo encontrar dentro de mi corazón Si fuiste bien está tu mirada, vamos, cántala conmigo el toro Está tu mirada Vamos, oye Tengo acceso a tu corazón Por la sangre de tu pacto que por mí se derramó O sea, yo es mejor sin micrófono, vamos a ver Tengo acceso a tu corazón Si a mí me hace morar Tengo acceso a tu corazón Vamos, mántalo, mántalo, tengo acceso Tengo acceso a tu corazón Con la sangre de tu pacto que por mí se derramó Puedo entrar a tu habitación Si allí hacer morar Pueden llevar, no está fácil Estoy despierto Me acosté a las 5 de la mañana, me levanté a las 8 Llevo toda la semana amanecido en mi trabajo Y eso siempre me va a dar la garganta Pero aquí estamos para glorificar al Señor ¿Verdad? Yo tuve la oportunidad, ¿verdad? Para hacer algo, hablar un poquito de mí Cortito, si el pastor me da permiso Si me dice que no, pues me enfoco Y me voy de la iglesia, me cambio ¿Cómo hace la gente? Se enoja y se va para otra iglesia Y rápido y ya se ponen a hablar El pastor me dio, no me dejo ni hablar Dios está levantando una generación nueva ¿Verdad? Porque es que no podemos No podemos seguir haciendo estas cosas Porque entonces no vamos a poder levantar Una generación Con una base fuerte Si entonces seguimos huyendo Si cada vez que nos vamos a encontrar un problema Nos vamos a huir a otra iglesia Entonces no estamos siendo de ayuda ¿Y para qué el Señor nos levantó? Si no fue para ayudar ¿Me entiendes? Tenemos que ayudarnos entre hermanos A ayudar a aquel Aquel que tu crees que no está bien con Dios Pues entonces no te vayas de la iglesia Por ese que no está bien con Dios Si no queda te invítalo a ayunar Y le te invito a ayunar Ven en una conmigo Ora conmigo Ven Yo quiero estar contigo Quiero adorar Cuando levanta la mano Agárralo a él también Y levántalas arriba también con él Y no te vayas Quédate para que tú seas el instrumento de cambio No hay iglesia perfecta En esta tierra Dios dice que debajo de las plantas de sus pies No hay ni uno bueno Si usted va a algún sitio Tratando de encontrar Aunque sea uno Se acaba de equivocar Del propósito para el cual Dios lo trajo Porque no existe una iglesia perfecta Sino la que Dios viene a buscar Que es un corazón que adora Y si encuentra una Me llama para no ir Porque la voy a dañar yo cuando llegue ¿Usted me está entendiendo? Aquí ninguno de nosotros somos perfectos Sino que estamos aquí para adorar al Señor Si usted encuentra una perfecta No vaya Porque puede ser que se da Mentira Entonces ¿Verdad? Yo tuve la oportunidad de grabar un CD Segularmente Tuve la oportunidad de viajar con artistas Como Darillanki Don Omar Y un sin número de cantantes El grupo que yo cantaba Se llamaba Tribales Vendimos 98.000 copias En el primer disco que salimos De varios artistas Y en el disco Casi estábamos tocando Las 75.000 copias Cuando Estaba yo en un concierto En Utah, Texas Y escuché la voz de Dios Audiblemente Ya estaba viajando a las naciones Ya teníamos Puedes buscar por YouTube Para los que quieran hacerlo No se los recomiendo Porque el lenguaje No es el mejor A mi equipo puede tomar asiento Que no se canse Puede tomar asiento Entonces Se puede meter a YouTube Si así lo desea Y entonces Estaba yo en un concierto En Utah, Texas Y escuché la voz de Dios Audible en ese concierto Por encima de todas las cosas Que estaban sonando ese día Por encima de todos los sueños Que nosotros teníamos Las ambiciones Y la fama Las drogas El vicio Todas las cosas Que estábamos atravesando Aparte de la tristeza Y un corazón vacío Que estaba ese día En ese concierto En Utah, Texas Era el concierto De Don Omar Y escuché la voz de Dios Audible que me dijo ¿Qué tú has hecho?